... Buenas noches queridos amigos de la radio. Empieza ahora mismo este programa de los viernes. Pues lo cierto es que no lo voy a locutar yo. No me encuentro bien. Estoy cansado y he llamado a un sustituto. A Ricardo San Juan, al que conocéis sin duda. No me pasa nada especialmente preocupante. Es simplemente cierta desgana. Que no hay que confundir por favor con desidia o con pereza. Hace algún tiempo emitimos un programa dedicado a las tradiciones de nuestra patria. Las tradiciones españolas. Lo locutó Ricardo San Juan. Debido a su éxito se emitió una segunda parte con más tradiciones. Son muchos los amigos oyentes que me pedís una tercera parte para cerrar la trilogía. Aprovechando que yo hoy me encuentro un poco bajo de ánimo. He pensado que no sería mala idea que Ricardo San Juan llevara a cabo esa tercera parte. Voy a callarme ya para que con el sonido de la onda media, Ricardo San Juan, haga esa radio que yo jamás sabré hacer. Empiezan, ahora sí, las noches. En la cadena ser, las noches de Ortega. Muy buenas noches, queridos amigos. Les habla con mucho gusto Ricardo San Juan en esta noche mágica a la que no ha podido acudir el conductor habitual de ese espacio, Juan Carlos Ortega. Con mucho gusto supliré la ausencia del hombre que capitanea habitualmente ese espacio radiocónico. ¡Empezamos! España y sus tradiciones. Tercera entrega de este maravilloso recorrido por la piel de toro de nuestra patria. Dos programas emitidos anteriormente donde apenas empezamos a conocer las particularidades folclóricas de nuestra maravillosa tierra. De nuevo vuelve a acompañarnos para cerrar esta trilogía nuestro ya buen amigo Francisco Requena, catedrático de Antropología y autor del libro Las Tradiciones de España. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Ricardo. Gracias por acudir nuevamente a la llamada de la cadena ser. A vosotros. Ya sabéis que para hablar de tradiciones aquí me vais a tener siempre. Muchísimas gracias, querido y viejo ya, viejo amigo. A vosotros. Y a ustedes, queridos oyentes, les encargamos la difícil misión de contarnos de primera mano cuáles son las tradiciones de sus hermosos pueblos, de sus aldeas, de sus pedanías, la grandeza de España, la riqueza de nuestro país, hoy protagonista, en las noches de la cadena ser. Si quiere contarnos cuál es la tradición de su pueblo, marque los teléfonos de este programa. Queridos oyentes, si recorremos con la mirada la superficie del mapa de nuestra España y nos detenemos fugazmente en cada uno de esos puntitos coloreados y lo hacemos con la imaginación y con la bondad de cualquier español de bien, Enseguida empezarán a llegarnos al corazón algunos de los sonidos de esos pueblos que quedan señalados en el mapa. España es inabarcable, ¿verdad, señor Requina? España es inabarcable, efectivamente. Sentimentalmente... Es inabarcable. No se puede terminar uno España nunca. Uno no se termina España, ¿verdad? España se sabe cómo se empieza a estudiarla, pero no se sabe... Como acaba. ...ni cuándo ni cómo se termina de hacerlo. Los amigos oyentes empiezan a marcar los teléfonos de este programa, amigo. Muy bien. Para contarnos la riqueza de sus pueblos. Muy bien. Tenemos al teléfono a Matías. Matías. Matías, buenas noches, amiga. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, oyente? Llamó desde Jumilloso de Palanco. Jumilloso de Palanco. Un maravilloso pueblo. Precioso pueblo. En la provincia de Aragón, ¿no es cierto? Sí, sí. Exactamente en Aragón. Y cuéntenos, querido amigo Matías, ¿cuáles son las bonitas tradiciones en Jumilloso de Palanco? Pues nosotros aquí en Jumilloso, cuando son las fiestas de San Gabriel, celebramos durante una semana lo que llamamos la fiesta del asombro. Exacto. La fiesta del asombro. Exacto. ¿En qué consiste la fiesta del asombro, amigo Matías? Pues los mozos cazaderos del pueblo se colocan en fila delante de las mozas cazaderas, de noche, mirando el cielo nocturno, y entonces uno a uno, pues, lo normal, se van asombrando por la grandiosidad del universo, por ver las estrellas, ¿no? Claro, se van asombrando uno a uno al contemplar esa... Le llega al estupor. Esa grandiosidad, ¿no?, de este universo que nos alberga a todos. Exacto. Entonces, el último en asombrarse, el que tarda más en asombrarse, pues a ese lo matamos. ¿Lo matan? ¿Lo matan? Sí, señor. Sí, lo matamos, lo echamos a los gorrinos. A los cerdos, sí. Qué bonito. Qué bonita tradición la de Jumilloso de Palanco, en la provincia de Aragón, ¿verdad? Es una maravilla y es un ejemplo, ¿no?, de la belleza de las tradiciones que tenemos en España. Efectivamente. Matías, muchas gracias por su llamada desde ese maravilloso pueblo que forma parte de la geografía de nuestro país. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo. Festejos, tradiciones, celebraciones, folclore, son hermosas palabras todas ellas que colorean el mapa de nuestra España y que nos hacen sentir verdadero orgullo al pertenecer a esta hermosísima patria. Las ondas de la radio llegan a sus casas a través de la magia del transistor con la ayuda de la tecnología sonora sin hilos, rincones de nuestra geografía que hoy estamos conociendo. Señor Requena, no hay otro país en el mundo con la riqueza en festejos que tiene nuestra España, ¿verdad? Ninguno, ninguno. La respuesta es simple y clara, ninguno. Exacto, ninguno. El folclore español es tan rico, tan variado, tan variopinto, que deja atrás, ¿verdad?, a cualquier otro país del mundo. Y de jumilloso de palanco en Aragón nos vamos a los petrónicos en la provincia de Huelva. Rosario, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son las bonitas tradiciones, querida amiga, en los petrónicos? Pues aquí en los petrónicos tenemos una tradición hermosísima, cada año coincidiendo con la festividad de San Fernando de Colmar, todos los habitantes del pueblo nos colocamos en la plaza de la iglesia, y allí pues atamos a todos los cerdos, a los cochinos los atamos con cadenas, y durante una semana, justo hasta que llega el corpus, pues nos reímos de los cerdos en su cara. Se ríen de los cerdos en su cara. Sí, en la misma cara del cerdo nos reímos, a carcajadas histéricas, con carcajadas, que da gozo verlos, carcajadas histéricas. Qué hermosura. Y es maravilloso vernos a todos los habitantes del pueblo, porque olvidamos nuestras diferencias y hacemos causa común para reírnos de los cerdos. Qué hermosura, por favor. Nos acercamos hasta el hocico, con nuestra cara muy cerca de la cara del cerdo, y venga a reírnos del cochino en su cara. Esto une mucho al pueblo, ¿eh? Claro, esto une mucho al pueblo, porque olvidan ustedes sus diferencias haciendo esa causa común, riéndose... Del cochino, riéndose del gorrino. No, 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 porque no hay nada que una más que señalar a un enemigo común. Exacto. Y nosotros, por tradición, hemos encontrado en el gorrino nuestro motivo de Mofag. Muy bien. Cuando llega el corpus, las mujeres viudas del pueblo, para terminar la fiesta, cogemos unas ametralladoras y nos disparamos entre nosotras en las piernas. Exactamente. Qué bonito final de fiesta, señora. Es una hermosura. Los disparos de ametralladora entre las viudas aquí en los petrónicos, es algo que da gozo verlo. Vienen de todos los pueblos de alrededor, vienen a disfrutar viendo el espectáculo, porque de verdad es un gozo, es una gloria verlo. Qué maravilla. Disparos en las piernas de las viudas. Los cerdos, todavía encadenados, se ponen nerviosos por el sonido de los disparos. Normal, claro. Y el punto final es cuando, una vez terminado todo, sale el cura del pueblo, sale a la plaza de la iglesia y se desnuda. Exactamente. Y ahí acaban las fiestas del pueblo. Qué maravilla. Y entonces ya volvemos cada uno a nuestras ocupaciones, nos curamos las heridas de bala, las viudas, y volvemos a nuestras vidas de mierda hasta el año siguiente. Exactamente. Qué maravilla, de verdad. Es una maravilla. La tradición de su hermosísimo pueblo, señora. Muchas gracias. Que envidia nos da no poder vivir allí con ustedes. Bueno, cuando quieran, están invitados, la gente de la radio, están invitados a que vengan aquí cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Aquí tienen casa, tienen techo. Gracias, señora. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós, amiga. La tradición de los disparos con ametralladora en piernas de viudas no es... Es muy común. El sarco exclusivo solamente de este pueblo, de verdad. Es muy común, sobre todo lo que es la parte noroccidental de la península. Exactamente. Desde la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a hacerse más populares ciertos modelos de ametralladora, pues bueno, las viudas quisieron... Incorporaron el modelo. Para aplicar la nueva tecnología a la bonita tradición. Antes se hacían con cuchillos, se acuchillaban entre ellas las piernas, pero bueno, desde que por suerte la tecnología nos ha dado el ametrallador, pues gracias al ametrallador podemos enriquecer la cultura de nuestras ricas tradiciones. Exactamente, sí. Los teléfonos de este y su programa de radio, amigo, continúan abiertos para que nos llamen y nos cuenten cuáles son las ricas tradiciones de su pequeña localidad, de su pueblo, de su querida y amada tierra. Nada me gusta más que el medio radiofónico, nada me gusta más que este oficio y este micrófono junto al cual quisiera morir algún día. Cuando yo muera quiero hacerlo hablándoles a ustedes ante este micrófono. Esa es la muerte que yo deseo. ¿Cuál es la muerte que desea usted, querido amigo? Pues yo deseo morir en algunas de las fiestas que a lo largo y ancho de la península ibérica sin olvidar nuestras queridas y las canarias y las baleares, pues en cualquiera de esas fiestas populares me gustaría morirme ahí yo en medio de los mozos y las mozas del pueblo y que luego me llevaran mi féretro en hombros hasta el cementerio del pueblo y me enterrasen con cánticos. Claro que sí. Con cánticos tan maravillosos como este. Claro que sí. ¿Qué hay más bonito para un estudioso de la tradición española como usted que morir en medio de una tradición, verdad? Exactamente. ¿Cómo se imagina esa muerte, querido amigo? Vamos a recrearnos en su óbito, un poquito. Pues me la imagino muy dolorosa, muy dolorosa. Me gustaría que fuese una muerte dolorosa para que ese dolor formase parte, se integrase en la tradición. Ama usted tanto a este país y sus tradiciones. Exactamente, sí. Incluso quiere que ese dolor forme parte. Que me integre, que me integre. Del paisaje, maravilloso paisaje de la tradición. Nos llama Pedro. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. ¿Desde dónde nos llama, querido amigo Pedro? De Fanegales del Milagro. Hombre. Cerca de Soria. Fanegales del Milagro, Dios santo, es uno de los lugares más hermosos que tenemos en España. Sí, señor. Es uno de los lugares más hermosos del puto mundo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y cuáles son las maravillosas tradiciones que ustedes, buena gente fanegaleña, tienen en su precioso pueblecito? Cuéntenos, amigos, le escuchamos con mucha atención, los amigos de la rabia. Pues aquí tenemos la fiesta del ronquido. Del ronquida. Sí, señor. Sí, es verdad. Es verdad. Que se celebra cada año por Pascua. ¿Y en qué consiste la fiesta del ronquida? Ya vea, ya vea. Pues consiste en que todos los hombres gordos del pueblo nos ponemos a dormir en la plaza a ir a plaza al pueblo. En la plaza al pueblo, sí. Y cuando nos dormimos y nos ponemos a roncar, por nuestra propia naturaleza nos ponemos a roncar, entonces nuestras esposas, con un medidor de decibelios, tienen que medir si nuestro volumen de ronquidos supera el ruido producido por el gruñido de los cerdos. O sea, sus esposas tienen un medidor de decibelios para ver lo que roncan, el volumen. Y nuestras esposas tienen un contador de decibelios saliendo nuestro volumen de ronquidos y otro contador de decibelios midiendo el ruido que hacen los cerdos. Y entonces, a lo que vamos, si hay algún hombre que ronca a menos volumen de lo que gruñe el cerdo, se le mata al hombre. Maravilloso. Qué maravilla. No puedo por menos que aplaudir desde los micrófonos de la cadena, por esta maravillosa tradición que tienen en su pueblo. Cada año, ¿cuántos hombres son...? ¿A cuántos matamos? ¿A cuántos hombres matamos? Sí, ¿a cuántos matan? Pues aproximadamente a un centenar. Un centenar de... Centenar, sí. Un centenar de hombres. Son los que roncan a menor volumen de lo que el cerdo gruñe. Qué maravilla. Un centenar. Qué maravilla. El año pasado fueron más, 120. Hace seis años, 140. Hace nueve años, solamente 70. Pero si hacemos una media aritmética, nos sale 100. Sale 100 como media... A mí me gusta mucho hacer la media aritmética de la edad a la que matamos al hombre obeso roncador. Gracias, amigo. Un abrazo, un fuerte abrazo para todos los avistantes de su pueblo. Adiós, buenas noches. Por los caminos y las veredas de los pueblos de nuestra amada patria, vuela esta voz amiga de la radio. Una voz que se cuela en todos los rincones de nuestra España. Gracias a la tecnología del transistor, mi voz llega a sus casas, a sus trabajos, al tractor donde tal vez esta noche nos está escuchando, querido amigo. O si es usted una mujer, quién sabe si mi voz le está llegando hasta su taller de modistilla. Qué mágica es la radio y qué mágica es España. Dos magias que se unen esta noche con un objetivo común. Conocer más a fondo el folclore de nuestra patria porque conocer esa tradición implicará querer más todavía a nuestra nación. Si es que, señor Requena, si es que eso es posible, ¿verdad? Señor Requena, se encuentra, señor Requena. A ver, queridos compañeros, el señor Requena acaba de desplomarse. Estamos en directo en la cadena CIR. Cuando siembro voy cantando porque pienso que al cantar Con el trigo voy sembrando mis amores al azar No hay empresadas callardas que la mande el sembrador Por sembrar en tierra barda soy a su sol Queridos amigos de la cadena CIR Lamentamos comunicarles que el señor Requena acaba de fallecer. Nuestros compañeros están ahora mismo avisando a sus familiares Están retirando el cuerpo ya sin vida de don Francisco Requena En estos momentos de los estudios de la cadena CIR No sabemos qué decir ciertamente Uno se creía ya abregado en esto de la radio Pero nunca se estaba preparado para algo así Lo cierto es que no sabemos ni qué decisión tomar Son muchos los amigos oyentes que esperaban su turno Para hablarnos de las bonitas tradiciones de sus pueblos Pero este giro inesperado nos obliga a interrumpir nuestra preciosa labor radiofónica Aprovechamos que tenemos a un oyente en línea para cerrar este programa Sabiendo además que nuestro próximo comunicante Por supuesto lo va a entender Ignacio desde Vigo buenas noches Buenas noches Buenas noches por decir algo Buenas noches por decir algo Exactamente Buenas noches no son No son Con la pérdida del señor Requena Qué tragedia señores ¿Cómo ha podido pasar algo así hombre? ¿Cómo ha sido posible que el destino haya querido jugarnos esta mala pasada? No lo sabe Parecía buen hombre Era buen hombre Era un español Se le veía De bien Se le veía Un español que además dedicó toda su vida A conocer el objeto de su amor A conocer España Voy a gritar para desahogarme ¿Cómo dice amigo? Digo que voy a gritar para desahogarme Del dolor Va a gritar para desahogarse del dolor Ese grito Ese grito de desahogo Ese es el grito de España Querido amigo El grito de España Nos sumamos todos A ese grito desesperado Con el que usted ha intentado No sé si con éxito Eliminar la tensión Por esta mala noticia ¿Cómo se siente querida amiga? Bueno Mal Mal Pero bueno Al menos el grito me ha hecho estar un poco más relajado Claro Lo entiendo perfectamente Yo aunque solo conocía yo al señor Requena Por sus intervenciones en el medio radio Sí Su óbito ha sido para mi duro golpe Ha sido un duro golpe para todos querida amiga Voy ahora A golpear ahora paredes con mi puño Para continuar la labor de desahogo Me parece bien Un momento Espere Nuestro amigo comunicante va a golpear paredes con su puño para Aquí estamos escuchando como golpea paredes con su puño desnudo para desahogarse Qué hermoso es que nuestros amigos comunicantes quieran eliminar la tensión por la muerte de nuestro invitado Desahogándose Ya está Ya está Se siente mejor querido amigo Me siento algo mejor Sí Creo que sería bueno como homenaje final al señor Requena Que yo les contara la bonita tradición de mi pueblo Y se lo dedicamos a él Que tanto estudió las tradiciones Me parece un buen final ¿De qué pueblo es usted querido amiga? Yo llamo de Villalba de los Moguiños Villalba de los Moguiños ¿Y qué bonitas tradiciones tienen ustedes en Villalba de los Moguiños? Pues aquí en Villalba de los Moguiños tenemos una hermosa tradición que llevamos a cabo todos los años Coincidiendo con la fiesta de la uva ¿Y en qué consiste esta hermosa tradición? Pues consiste en que todos los habitantes de Villalba de Moguiños Fingimos que nuestra esposa En el caso de los hombres O el marido En el caso de las mujeres Fingimos Digo que Que nos han engañado Fingen que les han engañado Que nos han engañado Que se han acostado Con otras personas Del pueblo O sea que simulan un engaño De pareja Yo ya Yo les explico Durante todo lo que dura La fiesta de la uva Nosotros vivimos una simulación Precisa Una simulación muy bien hecha Como si nuestras mujeres Y nuestros maridos nos hubieran engañado sexualmente Y entonces montamos en cólera Claro Desarrollamos todas las actitudes humanas Como si tal engaño Fuera sido Pues Fuera sido real ¿Y con qué objetivo se hace esto querido amigo? Pues Pues para preparar Prepararnos psicológicamente Por si algún día Conviértese en real Claro Para prepararse Por si esto ocurriese Es justo empezar La fiesta de la uva Y el hombre le dice a la mujer ¿Por qué me has traicionado Acostándote con otros? Claro Y lo mismo la mujer al hombre Bonita tradición A partir de ese momento Desarrollanse escenas de celos De una tristeza límite Claro Y eso nos prepara Por si algún día Ocurriera Ocurriera de verdad Maravillosa Asimulamos la separación Magnífico Hablamos incluso De con quién Quédense los niños Hablamos de la cantidad De dinero De la manutención En fin De todo Y luego Claro Cuando acaba Fiesta de la uva Termina simulacro Claro Y seguimos haciendo Vida normal Hasta el año siguiente Esto quiere es que no te Te ayude a prepararte Psicológicamente Por si algún día Mujer te engaña O algún día Varón engaña a hembra Es una hermosísima tradición Es tradición Que además Tiene una utilidad práctica Que tiene una utilidad ¡Aaaaaa! Está grito Salgándome de nuevo Porque he vuelto A acordarme De la muerte Del señor Requena Claro El grito Del desahogo De nuestro amigo Comunicante Durante unos momentos Habíamos olvidado La tragedia De la muerte Del señor Requena Gracias a A la hermosura De la De la tradición Exacto Pero la dura realidad Ha vuelto ¿Verdad querido amigo? ¡Aaaaaa! Gracias querido amigo Por su llamada Amigo Gracias a ustedes Gracias Siento en el alma La gran pérdida Del antropólogo Requena Lo sentimos todos Gracias Buenas noches La radio ¿Cuántos contrastes Tiene este medio De comunicación Basado en la tecnología Inalámbrica? Hablábamos de la vida De los pueblecitos De nuestra España Cuando La muerte Con sus garras Inesperadas Nos ha sorprendido En este Estudio glorioso De la cadena Sir Queridos amigos Interrumpimos Aquí ya El programa de hoy Ricardo San Juan Está destrozado Y Y no se ve Con ánimos De continuar Me hubiera Gustado Que este final De la trilogía De las tradiciones Españolas Hubiera tenido Un final Más alegre Pero La dura Realidad Lo ha hecho Imposible Ricardo San Juan Volverá a locutar Este programa En otras ocasiones Cada vez que Yo no pueda hacerlo Pero Entended Que hoy Hayamos De poner ya El punto y final A su programa No estoy yo En el estudio Estoy en mi casa De Florencia Y desde aquí Os mando a todos Un beso Y los mejores deseos Hasta el viernes que viene Amigos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!